Soltando y soltando y en tu navegamos y en tu navegamos ¡Mamá la rondina, mamá la rondina, mamá la rondina, gira el cuón y se va! ¡Usimos dos maranches en el ramo y todos los amores hicimos! ¡Mamá la rondina, mamá la rondina, mamá la rondina, mamá la rondina, gira el cuón y se va! ¡Mamá la rondina, mamá la rondina, mamá la rondina, gira el cuón y se va! ¡Mamá la rondina, mamá la rondina, mamá la rondina, gira el cuón y se va! ¡Mamá la rondina, mamá la rondina, gira el cuón y se va! ¡Mamá la rondina, mamá la rondina, mamá la rondina, gira el cuón y se va! ¡Mamá la rondina, mamá la rondina, mamá la rondina, mamá la rondina, gira el cuón y se va! ¡Mamá la rondina, mamá la rondina, gira el cuón y se va! ¡Mamá la rondina, mamá la rondina, mamá la rondina, mamá la rondina, mamá la rondina, gira el cuón y se va! ¡Mamá la rondina, mamá la rondina, mamá la rondina, mamá la rondina, gira el cuón y se va! ¡Mamá la rondina, mamá la rondina, gira el cuón y se va! ¡Mamá la rondina, mamá la rondina, mamá la rondina, gira el cuón y se va! ¡Gracias! 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 ¡Lisi y Miguel! ¡Fonte András! o russo con eto brullado Criciuzzi Giuseppe, carpendiere realización de la base del fruto calciestruz Pammisano Leonardo coordinador para el fruto calciestruz apacinero acSON ON con ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, está bien ¿Sí? ¡Vale, dame, aquí! ¡Bravo! ¡Ok! ¡Vadimos! ¡Vamos a girarlo a poco! ahora voy a salvar por siempre por siempre y 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